Jubilados y futuros jubilados, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo esta mañana en estos momentos tan críticos. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar unas palabras respecto a lo que está ocurriendo. Nos están dando un auténtico atraco estos elementos contra los trabajadores futuros, pensionistas y los actuales. Por eso debemos tomar conciencia y decirles no. No al pacto de Toledo, no a las recomendaciones del pacto de Toledo, no a los acuerdos del pacto de Toledo, no a las consecuencias de estos presupuestos respecto a la influencia de las pensiones. Tenemos que ser muy conscientes de que están intentando a toda costa llevarnos a las pensiones privadas, planes de pensiones privadas, deteriorar el sistema público de pensiones. Y esto se lo tenemos que decir y procurar que los entiendan los futuros pensionistas, tanto jóvenes como próximos a la jubilación, esos planes de pensiones que son privados, privados de empresas que los quieren meter a toda costa, representados por los sindicatos mayoritarios, en favor de las grandes financieras y bancos. Tenemos que decir no. Es donde nos van a querer llevar, con la mochila austríaca. Es otro auténtico atraco a los futuros pensionistas, porque con eso nos van a quitar las públicas. Por ahí tenemos que ir. Y no os quiero cansar más, porque hay compañeros que tienen que transmitir también su mensaje. Yo quiero decir, desde el sindicato Cobas, les decimos que no han solucionado nada. Y les exigimos, les exigimos a este gobierno que solucione el problema de las pensiones mínimas, que es una auténtica miseria. Más de 5 millones de pensionistas con pensiones de miseria. Pero bueno, les tenía que dar en permitir esa situación de estos compañeros. Exigimos 1.084 euros ya de una puñetera vez, como dice la Carta Social Europea. Y exigimos también que las pensiones se garanticen de una puñetera vez desde los presupuestos generales del Estado, como estaban antes de los pactos de doblos de 1995. Nada, compañeros. Muchísimas gracias. Y no vuelvo a decir lo mismo. Gracias a todos y vamos a seguir luchando.